Pasa la hooka, si no lo voy a la convenza Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo-Pa-Pa Y el pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo-Pa-Pa Y el pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Pum-pum-pum-pum-pum-pum Y la cosa suena ra Hua, dra, dra, dra Scooby Du Pa Pa Ie el pum, 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 pum Ie el pum, 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 pum Ie el pum, 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 pum ungung, ungung